Dígame una cosa Pongan el audio aquí Pongan el audio Ya, ya Oiga, dígame una cosa Dígame una cosa ¿Para qué usted quiere esta cosa? ¿Para qué usted quiere esta cosa? Para la vida Para mí Yo voy a decir una cosa Usted se ganó la convencijera Pero lo que no sabe es que las tres cédulas Quedan empeñadas Ahorita más adelante Ahorita más adelante Le vamos a decir cómo la recupera ¿Así? José, vamos a hacerlo diferente Pregúntale al amigo ¿Para quién es la convencijera? ¿Para quién? ¿Para Huila? Ok, vamos a llamar No, no, no Vamos a llamarla Venga, venga Para acá Venga, póngase No, no, no Para ella no es Para mí es No, no, no No, no, no Ya salió Ya Nadie lo tiene El focillo tiene una cédula No hay forma Que se vaya Ok, ok ¿Queda tu huenda? ¿Tiene cada cédula? No, sí ¿Queda tu huenda? Sí, sí, sí Ok, ok 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 Aquí hay que aguantar la cédula. Entonces... Espérense, espérense. No importa, no importa. Siéntese, siéntese. Entonces, el asunto está así. Para que usted le devuelven las tres cédulas, usted tiene que venir donde ella y hablarle... ¡Ay, yo pensé que esto me iba a bailar! ¡No quiero! Lo tengo que decir. Espérense, espérense. ¡Vámonos, espérense! Usted se acaba de hacer cuenta de esta cosa. Usted va a tener que venir... ...drománticamente... ¿Se le di cuenta? Me voy a dejar hablar, sí, o quiere que me ponga algo ahí. Usted va a tener que venir románticamente donde la señorita aquí presente, que es su pareja, no sabemos si sí o si no, o vamos a averiguar después de sus cortes comerciales. ¡Chicas, dormimos! ¡Adiós! Entonces, usted va a venir con eso, y usted va a tener que decirle cosas bonitas que sean llegadas con el bolsito para robar maquillaje. Porque no puedo pronunciar... Cosmétiquera. Cosmétiquera. Es que... Cosmétiquera. Si me voy a dejar acá, tú le vas a... ¡Uy! Vamos a poner algo romántico. Vamos a poner algo romántico. Sí. Sí. Es cansado. Sí. Claro, cansado. Espere, Fausto. Sí. Vamos a vestirlo para que se vea tu acto. Ah, sí, sí, sí. Bueno, 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 bueno. Vamos a ponerlo digno de la muchacha. Vamos a pagar el micrófono, porque sí, a lo que se imagina. Yo voy a venir una noche, o sea, se tiene que casarse en el teléfono, y dice, pa' que cumpla el sábado. Oye, Fausto. ¿Qué? Que vive la cabeza más grande que con los mil venganza. Pero también es un sombrerito, que juega largo, porque ahora... Eh, se ve más... se ve más feo por la cara de la cara. Ah, se ve feo por la cara de la cara. Pero es que todo el mundo lo vea, pa' que todo el mundo vea que se quedó. Por eso sí lo puede hablar, si es cierto. Sí lo puede hablar. Vamos a ponerle... A que él identifica. A ver, quizá Kiko. A la vuelta de mí. Tres, dos, uno. Tres, dos, Losillos de la casa. Sí lo es. ¿no? Lo decones, No. Ya en serio, sé, Si, se casi se ov That's the time, sí. La mitad, si ya tienes. No. No sé, No sé, y cuando la hace el lado vamos a tocar la balón vamos a tocar vamos a tocar como hombre no lo digo bueno ya va la segunda y ahora en vez de la bala así me sacó de tal vez no porque me vas a esconder y yo voy a sacar y lo recuerdo y el besito que pide el público